Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, bienvenidos a Guías en un minuto, esta vez vamos a ir con Miss Fortune. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Miss Fortune ADC. Estrategia ofensiva, triunfo, leyenda celeridad, golpe de gracia y en secundaria, inspiración, calzado mágico y entrega de galletas. Y con esta chiquitita, velocidad de ataque, fuerza de atable y armadura si hay AP, resistencia mágica. Y estas son otras runas diferentes con Miss Fortune, inspiración, cleptomancia, calzado mágico, entrega de galletas, perspicacia cósmica y en secundarios, dominación, sabor a sangre, cazado implacable. Y en esta chiquitita, velocidad de ataque, fuerza de atable y vida. Estos juegos se maximizan sus habilidades, se maximiza la Q, Daylo W y por último la E. Al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Y se juega con los summoners, el flash y el heal. Y estos son los objetos más utilizados con Miss Fortune ADC. Se empieza con Spade Doran, Función de Vida, Teno Centinela, Desevana por la Greva de Berserk, Hoja Crepúscula de Dractar, La Cuchilla Oscura, Pilo del Infinito, Daga de Static, Angel Guardian, Las Secundarias, Cimitarra Mercurial, Espada del Rey Arruinado, Espada Fantasmal de Yohumu, Recordatorio Mortal o Recuerdos del Lord Dominic. Miss Fortune es fuerte contra todos estos campeones, aunque es débil con todos estos. Y Miss Fortune va bastante bien con estos supports. Y por nada chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike, dejadme la caja de comentarios que os ha parecido, dejadme también la caja de comentarios que campeones o que guías queréis que siga trayendo al canal. Y por nada chicos, un placer. Y hasta el siguiente.